Con información de River Ecuador que dejó atrás lo que fue la victoria 3x1 sobre Musur 1 ya piensa en su siguiente encuentro, el plantel de la Fuerza Roja del Guayas enfrentará al equipo de Aucas el día domingo en el Gonzalo Pozo Ripalda y Marcelo Trovene podrá contar con el volante Edinson Realpe Motivado por el triunfo de la primera fecha, River Ecuador practicó en la fortaleza ya pensando en su próximo rival Sociedad Deportiva Aucas Edinson Realpe ya cumplió con su suspensión por lo que está a las órdenes del estratega Marcelo Troviani Nada, por ahí no pude estar la primera fecha por cinco tarjetas amarillas pero ahora creo que estoy bien, esperemos estar ahora y si tengo la oportunidad hacer las cosas bien Los tres puntos para afianzarse en la punta de la tabla es el único objetivo del cuadro guayaquileño Sí, por ahí sabemos que cayó con fuerza amarilla de visitante sabemos que es un equipo muy difícil de local, tiene jugadores muy rápidos por las bandas nosotros trataremos de ir a plasmar nuestro juego y sacar un bonito resultado allá River Ecuador volverá a entrenar este jueves a las 8 y 30 de la mañana en el Estadio La Fortaleza Jorge Villasís, Más Deportes Gracias por ver el video Gracias.